Ya. Buen día, queridos niños. Bienvenidos a la semana uno del proyecto uno. Para los niños nuevos, soy la licenciada Yesenia Jaramillo. Voy a ser la profesora de inglés durante este año lectivo. Este vamos a ver ahorita algunas de las reglas que vamos a utilizar para las clases virtuales. Sí. Vamos a ir viendo. Algunas que ya las conocen y también para hacer aclaraciones, tal vez surgieron algunos inconvenientes el año anterior. Ya. Entonces aquí tenemos como segunda, como primera regla, ingresar a la plataforma de Zoom con los nombres y apellidos del estudiante. Sí. Le ruego que ustedes escriban por favor, nombre y apellido. Ya. Los padres de familia pueden participar en las actividades escolares acompañando a sus hijos solamente y levantar la mano cuando tuvieran alguna inquietud. Ahí tenemos la opción en Zoom de levantar la mano. Entonces ahí levantan la manito para poderle ceder la palabra. Los estudiantes que tengan alguna dificultad para poder asistir a las clases de inglés, por favor, les ruego que me reporten para justificar la inasistencia. No es necesario que le estén diciendo a la profesora de grado o a la directora si me lo pueden decir a mí. Sí. Pueden enviarme un mensaje de texto o un WhatsApp porque es comprensible que pueden haber muchas circunstancias que impidan tal vez que ustedes se conecten a la clase. Sí. Entonces todo eso es comprensible. Ya. La asistencia de los estudiantes a la clase de Zoom no es obligatorio. Sí. El registro de la asistencia es para tener constancia en mi portafolio digital. Si se conectan o no, no hay variación en la nota final. Sí. Lo que yo califico es el contenido del portafolio. Que esté bien hecho, bien presentado. Sí. Entonces, como ustedes saben, para esto tenemos el canal de YouTube. Si hay niños que no pueden conectarse porque tienen hermanitos en otros grados. Aquí tenemos el canal. Los alumnos que ya han estado ya lo conocen. Los niños nuevos tal vez no lo conocen. Aquí está el canal. Yesi Jaramillo. Ahí están los el tema, el proyecto, la semana y el el nombre de la escuela. Entonces ahí para que ustedes se vayan guiando. Sí. Entonces, si en caso que ustedes no pudieron conectarse, aquí tienen que revisar para que puedan este revisar la clase. Va a estar ahí la explicación de la tarea. Ya. Otra cosita más. Otra cosita más. Ya. Ya. Las clases quedarán grabadas en el canal de YouTube. Ya. Mi canal se llama Yesi Jaramillo. Sí. Solamente quedarán grabadas las explicaciones de las tareas. Las mismas que serán asesoradas, guiadas por mí al ciento por ciento. O sea que toda la tarea la vamos a hacer online. Y. También ustedes me van a ayudar. Voy a encender el micrófono, voy a ir preguntando y ustedes también vamos a ir todos resolviendo la tarea. Sí. Porque hubieron situaciones el año anterior que como si pueden recordar el año pasado yo les daba la explicación de la tarea en un cincuenta por ciento. Solo la mitad yo les ayudaba a hacer. Pero. Cuando fue la entrega de portafolios, el deber a sí mismo llegó a la mitad. Entonces no. Para evitar eso, las tareas serán guiadas al cien por ciento. Todo el deber será resuelto en la hora de clase. Sí. Ya. El canal de YouTube no me permite subir la grabación completa de los videos. Sí. Esto se debe a los derechos de autor. Por eso ustedes cuando revisen el canal de YouTube van a ver que la clase ha de ser de cuarenta, cuarenta y cinco minutos, de una hora. Pero el video tal vez sea de veinte, sea de veinticinco, sea de treinta minutos. Sí. A ustedes yo les hago ver los videos de inglés. Entonces por los derechos de autor YouTube no me permite que subamos toda la clase completa. Sí. Entonces solamente irá la parte pertinente, la parte de la explicación de la tarea. Ya. Les pido que traten de encender el micrófono solamente cuando la docente requiera su participación. Sí. Eviten interrumpir la clase. Vamos a emplear un vocabulario respetuoso con todas las personas que se encuentren en la sala, compañeritos de aula y con la docente. ¿Ya? Si desean ir al baño, por favor pidan permiso, porque hay veces que coincide que estoy tomando la lista y nadie contesta. Entonces me dicen es que me fui al baño. Entonces háganlo saber para tenerles en cuenta para la asistencia. Acá también deben estar bien presentaditos, no necesariamente con el uniforme. Ya. En la medida de lo posible deben activar la cámara para verificar su asistencia y participación. Sí. Ah, entonces en esta partecita. Esto lo hago porque a veces ya estoy tomando la lista y hay niños que todavía tienen la cámara apagada y por ejemplo dice Samsung S21 y no, aparte que está apagada, entonces no sé qué niño está detrás de esa cámara. Sí. Entonces por eso les pido que pongan el nombre y al menos en el momento que tomo lista enciendan la cámara. Ya. De ahora en adelante las clases de Zoom quedarán en modo sala abierta. O sea que el niño que se conecte inmediatamente ingresa a la clase de Zoom. Ya no, ya no está la opción de sala de espera que yo acepto los participantes. Sí. Ahora está en modo sala abierta. Esto es con la finalidad de evitar inconvenientes que están en el grupo de WhatsApp. Licen, acéptenme, licen, acéptenme y yo no los veo en el o no los veían en sala de espera, pero ustedes me ponían que los acepten. Entonces eso ahora ya no hay. Este. Porque la sala es libre. Sí. Pueden ingresar sin ningún inconveniente. Ya. La sala virtual en lo en la medida de lo posible siempre estará silenciada. Sí. Yo desactivaré los micrófonos. Esto es para evitar distracciones y ruidos externos. Sí. Entonces si ustedes desean expresar alguna opinión, aplican la opción levantar la mano. Ya. Otra cosita. No se permitirá por ningún motivo el irrespeto, gestos, obscenos, apodos que pueden ser emitidos de forma verbal o escrita en el chat para alguno de los miembros asistentes a la clase virtual o que estén escuchando música o que estén en los videojuegos porque todo eso se escucha y e interrumpe la clase. Ya. Esto será motivo inmediato para notificar al padre de familia, al docente tutor y a la líder educativa de la institución. Ya. La flexibilidad de tareas. No se sientan obligados que digamos hoy tenemos la clase el viernes y que ya hasta las tres de la tarde el deber. No. Ustedes tienen la libertad para entregar el deber durante el transcurso de la semana. Sí. El año pasado el Ministerio de Educación había dispuesto que hasta el final del quimestre los niños podían entregar el deber. Pero por ese motivo surgieron muchos inconvenientes porque se confiaron que como tenían que entregar al final del quimestre dejaron todo para el último. Sí. Entonces para que no se acumulen, no se estresen con el tiempo. Entonces les pido por favor que ustedes vayan trabajando si es posible de semana a semana para que los niños no se acumulen. Sí. Notificaré por escrito a los padres de familia que no envíen ninguna evidencia del desenvolvimiento académico. Si bien es cierto que la flexibilidad para la entrega de tareas, pero a veces hay papitos que no envían ningún deber. Hay papitos muy cumplidos que termina la clase. Después de una hora ya me están llegando las fotografías. En cambio de otros niños no se sabe nada. Entonces a estos papitos les enviaré la notificación por escrito que es un oficio. Sí. Esto será por incumplimiento de tareas. Ya. No olviden niños en el deber por favor escribir el nombre y el apellido del estudiante. Sí. Nombre y apellido del estudiante. A ver aquí está la hojita de ustedes. No olviden aquí student's name, nombre y apellido del estudiante. Aquí en el grado. En el grado ya saben que deben encerrar en un círculo el grado que a ustedes les corresponde. Si el niño es de sexto, sexto año. Si el niño es de séptimo, hará un círculo en séptimo año. No me harán el círculo en todo porque así también me llegan unos deberes. Encierran todito. Ustedes solo están en un grado. Sí. Entonces solo en el grado que a ustedes les corresponde deben encerrar. Sí. Porque cuando ahora al final del quimestre entregaron el portafolio, esta parte me llegó vacía. Y aparte sin carácter. Sí. Entonces, por favor, y yo todita las clases les venía insistiendo. Student's name, nombre del estudiante. Me decían ya sabemos. Aunque me decían ya sabemos todavía hubieron niños que me entregaron esto vacío. Sí. Para evitar eso, por favor, llenen los datos de ustedes. Ya. Otra cosita más. Ya. Al final, revisaré los portafolios individualmente. Sí. Y la nota será asignada de acuerdo a las tareas completas entregadas por los estudiantes. Evitemos la deshonestidad académica. Esto lo hago porque, por ejemplo, en fotos me mandaban todita las fotos. Yo siempre exigía que quiero ver aquí lo que ahorita les estoy diciendo. nombre, apellido y grado. Pero cuando fue la entrega del portafolio, hubieron niños que solo la primera hoja tenían impresa. Y lo demás no. Entonces, a mí me da la impresión que solamente pidieron fotos de otro estudiante y solamente imprimieron la primera hoja para decir que ese es el deber de del niño. Sí. Entonces, no. Eso se llama deshonestidad académica. Sí. Recuerden que la tarea es un refuerzo de lo que se ve en la clase. Entonces, el daño se lo hacen ustedes, no me lo hacen a mí. Ya. Los estudiantes en escuelas no pierden el año. Sí. Tampoco en asignaturas complementarias como es mi caso, mi materia que es lengua extranjera. También tienen ustedes ECA. También creo cultura física es como una materia complementaria. Con la maestra de grado o tutora. Ustedes tienen las cuatro asignaturas que son lenguaje, matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales. Sí. Yo desde el dos mil ocho trabajo como docente y me inicié en escuela y me gusta más la escuela que colegio. Y yo desde desde ese tiempo yo jamás he visto que los niños pierdan el año en escuela. Sí. Entonces espero que esta no sea una mentira. Que mientan tal vez cuando se les envía oficio a los niños que no hacen deberes. Yo a nadie el año pasado a ninguno creo haber amenazado que va a perder el año en inglés jamás porque nunca pierden en escuela. Entonces esto también queda a conciencia de cada uno de los estudiantes y de los padres de familia. ¿Sí? Recuerden que mi materia de inglés es una materia que la van a ver a lo largo de su vida mientras estudian. Por ejemplo ahora en la escuelita tenemos inglés. En el colegio tienen inglés. En si van a la universidad, inglés. Si siguen el sindicato de choferes, inglés. Si van a hacerse policías, también les toman prueba de inglés, también les evalúan. Entonces ustedes van a ver el inglés siempre. Entonces aprovechemos que lo tenemos desde la escuelita. Ustedes ya van llevando una base para el colegio. Ya. Otra cosita. Para mi materia de inglés, por favor les pido que compren una carpeta. Puede ser el color que ustedes deseen. ¿Sí? Puede ser de plástico, puede ser de cartón. No hay ningún problema el precio de la carpeta. Ustedes vean lo que se ajuste a su bolsillo. Y por favor una carpeta solo para inglés. ¿Sí? Porque como ustedes se dieron cuenta papitos que cuando era la entrega del portafolio tenían que dejarle la carpeta a la profesora. Pero ahí había un inconveniente pues que todo tenían en una sola cosa. Pero era un inconveniente porque recuerden que yo trabajo de primero a séptimo año. Entonces a mí me resulta imposible estar de grado en grado sacando las hojas de inglés. Entonces por eso les pido por favor que la carpetita de inglés sea aparte. ¿Sí? Sea aparte. Pueden comprar una carpetita de cartón que creo es la más económica. Veinticinco centavos. No creo que les afecte tanto el bolsillo. ¿Sí? Entonces por favor y no importa si la carpetita ya es usada porque igual es al final se les va a devolver. ¿Sí? Ya otra cosita. No olviden hacer la carátula. ¿Sí? Una sola carátula para toda la el año. ¿Sí? Ya otra cosita. Vamos a ubicar los deberes en el orden que corresponde. Bueno hoy día como es la prueba de diagnóstico dice así pero si tienen este otra aquí diera Project One Week One. Digamos que ya empezamos con la con la semana. Project One Week One. ¿Sí? Si estamos en la semana dos diera Week Two. Si estamos en la semana tres Week Three. Así. ¿Ya? Entonces ustedes en esto se van a basar para ordenar la tarea. Otra cosita. Las repeticiones del vocabulario son no se olviden en inglés y en español. Deben estar en una hoja aparte y a mano. Preferiblemente trabajen con esfero. Puede ser azul o rojo. Si no tienen dos colores solo con un color pero por favor ya vayan trabajando con esfero. Niños de cuarto, quinto, sexto y séptimo año ustedes ya son para utilizar esfero. Cuando vamos a la mayoría de ustedes están más acostumbrados al lápiz pero cuando vamos a esfero ahí tardan mucho en escribir. Entonces vamos ya adaptándonos a utilizar esfero. Por favor, la edad de ustedes ya es para esfero. Solamente los niños de primer año, segundo y tercero, ellos todavía trabajan con lápiz. Ya. Respetemos las fechas de la entrega del portafolio estudiantil. Recuerden que estas fechas son enviadas por el Ministerio de Educación. Supongamos que ahora en el primer quimestre termine en la primera semana de enero. Supongamos que sea el 5 de enero. Entonces ustedes en esa fecha deben ir a dejar el portafolio o carpeta en la escuela a cada profesor. Entonces por favor respetemos esta fecha. Que no me digan el 10 de enero le entrego profesor el portafolio o el 20 de enero le entrego es que yo trabajo y no no pasa en Zamora. Cosas así. Miren que cada semana les he venido diciendo que por favor colaboren, que ayuden, que hagan las tareas, que procuren hacerlas cada semana para que al final no haya, no surjan este tipo de inconvenientes. Otra cosa, no es obligatorio imprimir a color las hojas del deber de inglés. Esto pueden hacerlo de acuerdo a su economía. porque ustedes saben que imprimir a color cuesta más. Si su economía no les alcanza para imprimir a color, no, no hay problema. Pueden imprimir a blanco y negro. Las hojitas como son descargadas del internet están así. Pero ustedes pueden imprimir en blanco y negro. Eso no les afecta en nada la nota. Blanco y negro es más económico. Ahí va de acuerdo al bolsillo de cada padre de familia. Ya, la sesión de Zoom durará este, hasta aproximadamente una hora, ¿sí? Y ahora contraté la, el Zoom ilimitado durante todo un año. Entonces, la sesión no se nos va a cerrar, ¿sí? Porque el año pasado yo les decía, vuélvanse a conectar, solo volvían a conectarse dos o tres niños. Entonces, ahora terminaremos todos la clase, ¿sí? Ya, entonces, bueno, queridos papitos, en mi asignatura de inglés, vamos a trabajar en la modalidad virtual, posiblemente todo el año lectivo. por cuánto estamos atravesando en mi hogar una calamidad doméstica y por esa razón yo me he acogido a continuar en el teletrabajo, ¿sí? Entonces, espero papito su comprensión, su empatía ante la situación familiar que tengo en casa y por ese motivo, pues las clases serán online y por ese motivo también yo he optado por hacer la explicación al cien por ciento. Entonces, si ustedes no pudieron conectarse a mi hora, toda la explicación quedará grabada en el canal de YouTube. Por eso les recomiendo que se suscriban al canal Jessy Jaramillo, ahí les llega la notificación de todos los videos que se suben, ¿sí? Ahí llega la notificación de todos los videos que se va subiendo, porque yo termino la clase, el video se graba y más o menos demora unos veinte minutos a media hora en cortarse y el video está listo en el canal de YouTube, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ir revisando. Estos son los del día de ayer que trabajé con primero y segundo año. Después de un momento iré subiendo los que vaya terminando, ¿sí? Entonces hasta ahí. Voy a activarles los micrófonos.